Miren, estamos aquí en la casa de Tali Ahorita, más tarde, van a venir unas personas para sacar el presupuesto No sé si Tali está... ¡Tali! Miren, todo eso es lo que se les va a sacar Ok Eso estaba en el cuarto de él, todo eso Todo eso Fíjense, todo eso estaba en el cuarto de él y es lo que les va a salir Lo tienen que tirar ¿Quién es? Bueno, pues nos encontramos aquí en la casa de Tali Donde se le va a limpiar Ya, ¿verdad? Para que ahorita van a venir por todo ese escombro Todo ese escombro que se está... se están sacando Todo eso estaba en el cuarto de él Se está sacando todo ese cochinero y se lo van a tirar ¿Para qué? Para poder arreglarle su casa Para poder limpiarle aquí todo Tirarle todo Todo esto, miren Todo, todo Tali, ¿cómo estás? Bien Ya vienen para acá Bien, bien Los que van a tirarte todo eso Ok Ya vienen para acá y este... Ah, mira, tienes un perrito No, es de él Ah, es de él Ay, qué hermoso está No, es de... Sí, guagueño Ajá Ah, bueno ¿Te está rasurando? Sí Pues todo eso va para afuera, miren Todo eso Ajá Amigo, ya, ya Ahí vienen ya los fulanos El... Víctor Víctor Ya vienen ya y me van a sacar un presupuesto Para ver cuánto... Cuánto me van a cobrar ¿Sí? Ah, bueno Ándale, pues Aquí los voy a esperar afuera yo Ok Bueno, pues entonces Como les digo Vamos a Limpiarle Y que quede bien todo Este... Ya están sacando las cosas Eh... Pues Vamos a ver qué se puede hacer Para que Tali tenga una... ¡Mande, mijos! ¿Cómo están? ¿Quieres jugarles? Sí, le voy a dar juguetes Claro que sí, al ratito Los niños Sí, mi amor Muchos juguetes quieren ellos Ah, bueno Pues entonces Este... Ahorita estoy esperando a las personas Quedaron de venir A ver cuánto nos van a cobrar Ya que esté limpio todo Todo aquí Se va a desinfectar Se va a pintar Y se le van a poner muebles De centros O sea, adiós Todo ese cochinero Todo lo que tiene Todo, todo Y con ustedes Porque usted lo pidió Talía Talía Como usted la quería ver La famosa La famosa La gente les gusta Les gusta el grito ¿Qué haces? No, ¿qué? ¿Cómo? No, vino Eso Vino la... ¿Quién vino? Mi amiga Hilda ¿Hilda vino? Una comunista Azul Ah, ok Y es Que mi amiga También Ah, ok Ella también me da El paro Comida Ah, qué bueno La hijita Qué bueno Dime acá Ajá Está de inicia De frente Oye Tali Mira Entonces van a venir Entonces me van a decir Cuánto me van a cobrar Para que se lleven todo eso Ya que se lleven todo eso También Dime ¿La cama no? No, la cama no Pero yo te voy a comprar Una cama nueva Ok Un burro nuevo Lámparas Mesas Todo nuevo Quiero que tengas todo nuevo Ok Esa sí te la debo No, sí te la voy a traer Pero no en público Ay, que mi Tali tan tremendo